Carajos, si no trabajan, señores diputados, van a ser chicos de ados, carajos. Trabajen, trabajen, carajos. Nosotros estamos en vigilia, estamos en emergencia, porque hoy día sesiona el Cámara de Diputados, esa ley, elecciones judiciales, sí, sí, tiene que sacarse. Por eso, creo que seguramente a las seis de la tarde van a sesionar, tiempo y materia, nosotros vamos a estar en vigilia. Todas las noches vamos a estar hasta que ellos sancionan esta ley. Por eso, nuestro presidente está dispuesto para prolongar algunos diputados, no todos los diputados, algunos diputados no quieren sacar esta ley, es muy importante para nuestros hermanos y hermanas que están esperando. Por eso, algunos diputados, si no quieren aprobar esta ley, vamos a estar esperando con chicote. Vayan a sus casas, si quieren trabajar, vayan a sus casas. Si no quieren trabajar, el pueblo necesita, necesita trabajo, necesita obras, necesita proyectos macros en los municipios. Algunas leyes están trancadas en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Hermanos senadores, señores senadores, diputados, si no quieren trabajar, vayan a sus casas. La Federación Departamental Tupacatari, estamos en vigilia, todas las noches vamos a vigilar, vamos a sacar a las chicotas si no quieren trabajar. Y estamos fichando a algunos diputados, no quieren trabajar, carajos. Si no quieren trabajar, vayan a sus casas, van a dormir en sus casas con mujeres, con sus hijos. ¡Trabajen, carajos! ¡Vayan, hermanos! ¡Van a su huasquearlos! ¡De esa forma, carajos! Loza, Leonardo Loza, mejor dicho, está viajando por avión y su gente bloqueando. Está muriendo la gente de hambre en el camino. Él, tranquilo, está viajando sobre el avión. ¿Qué es eso? Están viajando tranquilos, tienen jugosos sueldos, tienen que trabajar esta noche, mañana temprano, horas tiene que ser prolongada la ley. Si no, carajos, chicotazos, les sacamos, hagan diputados que van a trancar esta ley.